Gracias, bienvenido Ricardo de la ciudad de La Plata, nuestro amigo Ricardo Mota, eh, pasándolo bien. Arriba Richard, sigue bailando, vamos. Sigue nuestra amiga, la gente linda de Notteguá, la gente de Banti, el de Aragado. Hoy te quiero hacer feliz, 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 en este carnaval. Ven a vivir con nuestros dioses, para mí que... ...y te quiero hacer feliz, 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 en este carnaval. Ven a vivir con nuestros dioses, tierra libre de todo. ¡Alberti presente! ¡Vamos! ¡El sentimiento patrio en este lindo carnaval de 25 de mayo! ¡Presente con burguillá! ¡Colabro! 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 ¡Arriba! ¡Arriba vamos! ¡Esto no para! ¡Sigue, sigue! El centro baila es mi pasión, corazón de carnaval. Son tantos años de carnaval. Son tantos años de mi pueblo. El centro baila es mi pasión, corazón de carnaval. Son tantos años de mi pueblo Arte con tu carnaval Suena mi música, vive tu piel Levante el buen de tu voz Vámonos, hitos de la coraza, de la comunidad de Carlinhos Y llana con el torre mil burucuyá Suena mi música, vive tu piel Levante el buen de tu voz Con unidad de carne, cruzado este Y llana con el torre mil burucuyá Sigue ganando Sigue ganando Dale tu cuerpo a energía Dale energía y calor Toma de tu adrenalina Puele sin sabor Que no sepa de este ritmo Yo soy tu ganador Para que sigas tan fiesta Dale, dale Y dale con alegría Y dale con energía Que esta fiesta no está encendida Que esta fiesta no está encendida Y dale con alegría Y dale con energía Venirle con el centro Que esta fiesta no se prendía Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Dale tu cuerpo a alegría Dale energía y calor Toma de tu adrenalina Puele sin sabor Que no sepa de este ritmo Yo soy tu ganador Para que sigas tan fiesta Dale Y dale con alegría Y dale con energía Que esta fiesta no está encendida Y dale con alegría Y dale con energía Venirle con el centro Que esta fiesta no se prendía Sigue, 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 sigue Aplausos para Buruguyá Muchísimas gracias El 25 de mayo Y los amigos que nos visitan De Banji, de Moquehuá Y de Verdad Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no dejan de bailar Todo el mundo pide pis Todo el mundo pide pis Todo el mundo pide pis Cuando dejan de tocar Ostra, ostra Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no dejan de bailar Todo el mundo pide lucha Todo el mundo pide pis ¿Dónde andan de lucha? Por allá, mares Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas Y dando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver La mano así Arriba, arriba Van a hacer golos así Yo quiero ver Chindalere Y neko, neko, shiki, shiki, muéve Arriba, todo el mundo pide Yo quiero ver La mano así Arriba, arriba Van a hacer golos así Yo quiero ver Chindalere Y neko, neko, shiki, shiki, muéve Yie, 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 yie Chindalere Y neko, neko, shiki, shiki, muéve Yie, yie, yie ¿Lo conocen? Chindalere ¿Lo conocen? Y neko, 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 muéve ¡En la otra vuelta! La leyenda continúa, vamos amigos Arriba ¡Curte! Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no dejan de bailar Quiero bailar Todo el mundo pide bici Todo el mundo pide bici Todo el mundo pide bici César ¡Otra, otra! Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no dejan de bailar ¡De bailar! Todo el mundo pide bici Todo el mundo pide bici ¡Los amigos de Cristán Suárez Aquí estáis Haciénd pinchando de abrazos Haciendo palmas La mano arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas ¡Fuerte el aplauso y el grito! ¡Fuerte el aplauso y el grito! ¡Fuerte el aplauso y el grito! ¡Fuerte el aplauso y el grito!